Hola como estan? aqui tenemos la pulsar y se le va a hacer el cambio de color a los rines ahorita ya los desmontamos los dos vamos a hacer una pintura tipo negro cromo es la primera vez que vamos a pintar con ese color igual pues esperamos que quede bien y los voy a poner paso a paso de como preparamos y como se va a ir aplicando la pintura estos rines pues ya los habiamos pintado igual pues fue una combinación de pintura pues ese es el tono que le habiamos dado y bueno es muy brillante pero pues combinado con el negro brillante que trae la moto pues se vea chido y pues el primer paso es asentar la pintura como nosotros ya lo habiamos pintado y la pintura todavia estaba buena pues con una simple lijada pues lo quedaria bien ya si tus rines estan descarapelados o con oxido tendrias que quitarle toda la pintura y llegarle al hueso para eso pues estaria bien usar removedor para enmascarar pues este es el método que yo utilizo estoy usando una cinta de tres cuartos o puede ser de una pulgada y voy cortando pedazos asi como lo estan viendo y al ultimo le paso la navaja ahorita les pongo el video de cuando corto ya todo el aro después de haberle pegado la cinta lo que hacemos con una navaja pues ya vieron cortarlo por todo el filo del ring y al ultimo pues nada mas quitar la cinta y ya pues ya te queda recortado esto lo hicimos porque pues utilizamos una cinta un poco mas gruesa pero si hubieras utilizado una mas delgada pues si se puede alcanzar a doblar pero estas gruesas pues no se arrugan demasiado pero pues se nos hace un poco mejor ahorita pues vamos a empapelar como ya vieron el paso anterior que fue primero poner la cinta alrededor del ring y ahorita a colocarle el papel aqui ya los tenemos listos ya estan preparados asentados empapelados ya solo para preparar la pintura y empezar a darles aqui ya tenemos la pintura a esta pintura se le echo reductor fueron 60 de pintura por 40 de reductor utilizamos el colador para que no se vayan a ir los grumos y nos vayan a tapar la pistola a las que no se reunieron ya y ya llevo y y y y y En ¡Gracias! aquí ya tenemos nuestros rines pintados en negro y este va a ser el que sigue color aluminio este pues ahorita le vamos a ir probando a ver cuantas manos le vamos a dar ya que pues no es como que muy específico la cantidad de manos porque también depende de la marca de la pintura y el tono y el efecto que le queremos dar y este material debe de ir 4 a 1 4 de reductor por 1 de pintura este va extremadamente rebajado ya que su aplicación tiene que ir con mucha presión y poco material en un poco más que si funciona esto es el que no nos dices me imagino que más que el puso es el que nos dices así que nos dices les Música como hace el tono con el cambio de luz se ve medio plata el cromo ya ven como pega la luz, como hace el reflejo como si estuviera cromado ahorita pues ya terminamos de armar y ese es el efecto que da ahorita lo voy a sacar allá a la calle para que le ven como se ve ya con el reflejo directo del sol y los tonos que agarra como ven ahorita por la sombra aquí se ve un poco más oscuro aquí está más como más plata y el brillo que le da aquí ya estamos afuera yo le pego un poco más el sol incluso ahorita que estamos afuera creo que el rain se ve un poco más oscuro y y a la vez donde le pega directamente el sol es como aquí da una especie como de efecto de espejo ahorita pues ya en la noche y solo con la luz del celular como ven pues ya hace como un reflejo en color negro solo brilla como si fuera la pintura con bicapa como acá arriba que acá que si es negro y pues ese sería el efecto pues ya vieron el terminado con todos los tipos de luz luz de día en sombra con luz artificial y pues el efecto es bueno a pesar de que no es un negro cromo real ya que si hay kits para eso pero pues da un buen efecto por bajo presupuesto y aparte pues no es muy difícil aplicarlo y los materiales pues solo fue negro de línea y color aluminio nada más y ya su respectivo transparente para proteger la pintura espero les haya gustado este video y pues no olviden compartir dar like y sugerir cualquier otra cosa que le podamos hacer a la pulsar o a la ft a la última y pero